Buenas tardes, como me dice usted, estamos en proceso de investigación, sin embargo las especies que tenemos acá, si bien es cierto son pocas, la tienda que han asaltado estos sujetos se llama Aicent, y estos productos precisamente que han sido aviados en el momento de su intervención allá en Coracora, tienen el logo de Aicent, y con esto se está quedando demostrado que estos son los que han participado de ese asunto, además de que tenemos evidencias clínicas, que se les va a hacer ver luego, que demuestran precisamente el asalto que han cometido estos sujetos, que llegan al número E5 y han utilizado esta arma, que es de fabricación plástica, sin embargo al momento del asalto obviamente las personas se ven sorprendidas porque era una arma real, que no se quiera tiene un peso, pero se ha producido el hecho, ¿Qué tiene por decir señorita? ¿Qué tiene por decir? Los equipos de celulares que son de la marca A, ¿De qué le están acusando señorita? Estarían superando fácilmente los 230 mil dólares. Aparte de esto también tenemos este smartwatch, que demuestra que también que ha sido hallado el poder de no ir en cuenta, el momento de su intervención ahí en Coracora, que son productos que son vendidos por esta tienda, hay center, que está en la Coracora 7 de la Avenida Cultura, de buzo, perdón, es parte del inventario de la tienda, con esto hay algunas otras especies más que en este momento están. En proceso de análisis químico, físico, vamos a demostrar de manera fehaciente, por lo menos que ellos han participado, como les decía, aparte de los que hay. Vamos a ver en pantalla también el vehículo que ha sido utilizado para este asalto, y ahí se puede ver en el momento en que estaba en la Avenida Cultura, y a través de ello nosotros hemos logrado, al principio, luego de haber conocido el 8 de la Tudor Sur, conocer la marca del vehículo, y luego de hacer algunas dirigencias investigativas, determinamos que este vehículo salió con dirección hacia la ciudad de Abancay, por lo menos que se destino a través del peaje, y a través de eso es que hacemos las coordinaciones partiduras con otras unidades policiales, como la policía de Colocada y policía de Coloceras de Arte de Apurima también, y el día martes, pasada aproximadamente al medio del día, es que la policía de Colocada logra... ¿Qué ha ocurrido? Coméntenos. ¿Por qué no han detenido? ¿Cuánto de los robados se ha recuperado, por favor? A ver, falta un sexto sujeto, que sería la persona que se ha llevado los equipos celulares, además del dinero que ha recuperado en la calle. Estamos hablando aproximadamente de, en total, entre equipos y dinero, un cortado de aproximadamente 170 mil soles. Estos sujetos que son como los que han conocido, como los que han realizado de Bayobar, primero hacen el ensalto el día lunes, acerca de las 14 horas en la costa de la ciudad, luego huyen en ese vehículo plomo, hacia Abancay, y para amanecer del día martes, a la vez, a más o menos, a las 14 de la mañana, entran a donde reciben, también se hurtan 40 mil soles, a por la siguiente, esas son las evidencias, o las noticias preliminares, que se han hecho respecto de ese hurto, que sería un hurto básico, en el siglo, bueno, en todo caso, si eso estaría por pasar, con la captura que se ha hecho de estos sujetos, que también tienen un hurto básico, en este tipo de datos, está demostrando que la humanidad está haciendo su labor, y tenganlo por seguro, que cada vez que ocurra este hecho, haremos todos nuestros esfuerzos posibles, para lograr evitar que ocurra estas situaciones, o en su defecto, detenerlos de la manera más inmediata posible. Coronel, el vehículo es...